¡Muy bien! Buenos días, estoy viendo esta belleza de pulsera que vamos a trabajar esta mañana. Vean qué linda, con cuero y unos accesorios en tono dorado. Y vean qué lindo el detalle del cierre. Es simple y sencillamente hermoso este trabajo que vamos a llevar hasta usted por medio de su programa Mujer del 2000 y ya vamos a empezar a trabajarla. La voy a colocar aquí en nuestra manita y listo, vamos a empezar. Necesitamos seis tiritas, en este caso las tengo en unos tonos verdes, ahí las tuvimos en unos tonos tierra con unas bolitas doradas y en este caso vamos a trabajarlas con verdecitos y unas bolitas plateadas. He colocado el cierre con la gomita que nosotros siempre utilizamos cuando trabajamos con el cuero y vamos a iniciar. Son 18 bolitas las que necesitamos para este tipo de tamaño en la pulserita que son de 18 centímetros, que es muy importante la medida en las pulseras. Y vamos a trabajar en esta forma. Para iniciar voy a colocar una bolita cada dos tiritas de cuero redondo que también lo podemos conseguir en diferentes colores. Y más adelante vamos a conversar de muchas cosas importantes que nos trae nuestro patrocinador. Ven, aquí simple y sencillamente voy a ir colocando así nuestras bolitas. Aquí viene el tejido, viene la red que vamos a ir formando para que dé esa magia tan linda que da la pulsera que he traído la mañana de hoy. Vamos a coger, vamos a dejar los extremos hacia afuera, no los vamos a tocar. Voy a coger el siguiente con uno del centro para poder colocarlo y empezar a darle forma a esta hermosa pulsera. Ven, aquí nada más yo la dejo caer. Tomo estas dos que siguen y coloco la bolita, así. Una vez que ya tengo este tejido, este diseño realizado, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a coger la última tirita o la primera con la segunda y vamos de nuevo. Vamos a ir trabajando en esta forma. No, aquí me equivoqué, aquí son las centrales. Ya son las centrales. El mismo tejido le va indicando a uno qué proceso debe de llevar. Así, ven. Vamos a volverlas a colocar. Se salió, vamos a volverlas a colocar. Y ya les voy a mostrar el avance que vamos llevando. Aquí, así, en esta forma. Ven, ya se va viendo el tejido que estamos formando la mañana de hoy. Ahora sí, vamos a colocar las de aquí. La central con la de la segunda. Yo les he traído la mañana de hoy excelentes noticias de nuestro patrocinador y ahorita vamos a conversar y les voy a enseñar las herramientas que ellos tienen a su disposición para trabajar cómodamente y saber cuál es la herramienta necesaria. Aquí vamos a colocar. Ya vamos avanzando. Ya se va viendo el tejido. Ven. Ahora vamos con las de afuera. Recuérdese que son 18 bolitas las que necesitamos. Aquí voy a colocar. Y vamos a conversar sobre nuestro patrocinador Farfalla Insumos. Les cuento que ahí vamos a ver las herramientas pulseras que se han hecho en los cursos de bisutería y los mandriles. Ahí tenemos el Kumihimo. Y mientras ustedes observan, les quiero contar que el Club Farfalla tiene beneficios para usted, estimable televidente y cliente de Farfalla. Descuentos exclusivos. Acceso al VIP, donde usted puede trabajar libremente con televisión y también un refrigerio para que usted pueda picar. Y también va a tener derecho a las charlas exclusivas para el crecimiento personal. Acceso al canal YouTube con cursos exclusivos para las socias. Y para comprar la membresía y adquirir todos esos beneficios, podemos escribir a www.farfalla.cr.com para que usted pueda tener derecho a esa membresía y los privilegios. Y también otra noticia, tenemos la Academia Certificada del Artista que se divide en tres cuatrimestres. Y además, pueden optar por una beca si usted paga por adelantado. Así que nosotros tenemos muchos beneficios para usted. Puede llamar en este momento al 22284617 para que esté más informada sobre lo que acabamos de comentar. Las clases de bisutería que son de lunes a sábado, de 2 a 5, y también los sábados de 10 a 1 de la tarde. 22284617 San Rafael de Escazú. Ahora vamos a ir tejiendo, vamos a concluir, vamos a seguir con esta red tan bonita que estamos diseñando la mañana de hoy. Aquí vamos a ir viendo donde vamos a ir agarrando de por medio y ir formando esta belleza. Recuerden también que mi página en Facebook, Bisutería Rocío Vargas, usted puede ir a ver los diseños que hemos trabajado en las diferentes clases. Y mi número de teléfono, 8827 2098, para más información. Estoy en la sede de Mujeres de 2000, los miércoles de 9 a 12 y de 1 a 4. Y también en la sede de Mujeres de 2000, usted puede adquirir los insumos de farfala. Así que tenemos muchas ventajas, muchos beneficios para usted. Y también muy contentos de poderle dar la enseñanza a cada uno de ustedes. Ya vamos a concluir, porque es importante que ustedes vean cómo se va a trabajar el cierre. Una vez que ya tenemos todo, todo el trabajo, vamos a unir, vamos a unir los cueritos y le vamos a poner gomita a nuestro cierre. Pero algo muy importante, nunca, nunca peguen el cierre unido, porque podemos cometer algún error y nos vaya a quedar pegado con la gomita. Entonces, en este caso, si el cierre viene hacia acá, yo coloco hacia arriba el imán. Entonces, colocamos la gomita y colocamos así a puñaditos los cueritos. Mauri, y vamos a tener una hermosa y bella pulsera como la que tenemos aquí ya terminada con su respectivo cierre. Claro, que ya nos la mostró al inicio del segmento.